¡Se pasó, Charly! Buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog inédito porque no suelo hacer esto en YouTube pero dije, hoy es Halloween, obviamente ustedes lo van a ver después, capaz que martes, miércoles pero hoy vamos a festejar Halloween, todos saben que yo en Instagram pongo que todos los sábados hacemos fiesta streaming en el vivo de TikTok de mi pareja y todos dicen, che, ¿por qué no mostrás para YouTube cómo hacer la fiesta, cómo pasan música, qué equipo usás, cómo decoran? así que hoy aprovechamos que es Halloween para grabar cómo es una fiesta streaming en el live de TikTok ustedes ven acá, acá va a estar el televisor y todo, acá están los equipos, acá están los parlantes que uso, las luces y acá va todo un trípode con más luces, máquina de humo, pero obviamente hoy toca decoración de Halloween van a ver cómo habla mi pareja, van a ver cómo se ilumina, van a ver de todo pero es temprano, son recién las 6.25 y lo que vamos a hacer es tomar unos mates y de a poquito ir preparando porque vamos a ver el tema de la decoración y después van los temas del equipo y todo eso así que nada gente, espero que les guste este video, no van a ver bailar, no van a ver qué tragos tomamos, qué tomamos van a ver cómo es la gente en el chat de TikTok, así que espero que les guste porque se viene bueno, bueno no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo uno no olvides de seguirme en mi red de Instagram, así que nada gente, nos vemos en un ratito bueno, ya pusimos los globos él tiene temática, un otro tiene calavera, él tiene un ratito y quedaron dos más falta poner esto que va ahí en la mesa de acá, estamos por poner el trípode estamos con un quilombo acá en la mesa, pero bueno, de a poquito vamos a ir subiendo cosas lo que pasa es que tenemos que ir probando porque la cámara va acá entonces como está en ese trípode, tenemos que ver que el ángulo lo vean, algo así verían ustedes menos esto, o sea, también se nos va a estar, pero tenemos que ver que salga bien porque si no vamos a decorar todo al pepino, así que bueno gente, vamos a seguir recién esto comienza, falta ponerte la araña que está por acá acá están las telarañas, vamos a ver dónde las colgamos así que nada gente, todavía falta un montón, pero estos son los preparativos bueno gente, ya vamos parte de la decoración y ahora estoy, acá pusimos los globos y esto y ahora estamos, va, estoy colocando lo que es mi consola acá como pueden ver, la cuenta de Spotify, porque mientras vamos charlando antes de pasar música, mientras vamos charlando ponemos un poquito de música de Spotify acá está el software de mi programa y acá está mi belleza, la que hace la magia a la noche una Numark Mix Track Pro FX la verdad es un cañón, los de yo que saben de que estoy hablando con esa belleza pasamos música bueno gente, ya estamos lookeados, la voy a lookear a ella primero para que vean ahí está tipo morticia en la onda, yo estoy lookeados tranqui pero después va la capita, va todo bueno, por ahora estamos probando lo que son el reflector que es para ella, para cuando andale a la cámara ahora voy a apagar la luz para ver si funciona bien ve que ahí, y acá nosotros le vamos cambiando para que ella se vaya viendo diferente y acá tenemos el altavoz, el micrófono y el live donde se va a transmitir, donde ella habla a sus seguidores y vamos a probar por ejemplo esto, el multipunto, que ahí se logra ver ¿Gorda está bien ahí? ah sí, sí ahí está, así a ver si lo ven, así se ve en cámara acá tenemos dos cambios de máscara, tengo yo, la de Anonymous la de Anonymous, la de allá tengo esta, la tengo de los 8 años, que es de goma de Estados Unidos ahorita tiene el sombrero de bruja hermoso también acá no sé si lo pueden ver, pero está acompañado con brujitas, calabaz esta es la de afuera de la mía y adentro está la otra, porque es del conde y la condesa claro bueno, ya comenzamos gente, estamos haciendo la intro, ahora está ahí conectándose buenas, buenas ¿cómo andan todos? ¡ay, la toma! ¿cómo andan todos? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween gente! bueno, ustedes cuando lo vean ya celebraron Halloween ¿cuándo estamos? ¡Feliz Flavia! ¡Feliz Halloween gente! ¡Feliz Halloween gente! ¡Feliz Halloween gente! ¡Feliz Halloween gente! ¿Lo pueden ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!